Saúl López es fundador y presidente de Pásate a loeléctrico.es, vicepresidente del club Tesla España y orgulloso propietario de un Tesla Model S. ¿Ahí hay dinero? Es también famoso youtuber por accidente, según ha contado en algún momento. Pues sí, bienvenido a la casa del friquismo, Saúl. Muy buenas, muy buenas. Oye, me ha dado la sensación de que estabais hablando de Elon Musk antes que yo y luego armaristas al final. Es decir, esto de dejarlo mejor para el final, ¿es así? Evidentemente. Sí, hombre. Todo un honor. Sí, mira, si alguien que vea el programa se pone a seguir tus vídeos o se pone a mirar tus vídeos, va a ver que eres bastante más atractivo que Elon Musk. Que tampoco es complicado, pero es que tú eres muy atractivo, también hay que decírtelo. Ah, o sea, ya hemos entrado en el terreno. Mi peinado es mucho mejor que el suelo. Hombre, pero Fernando lo usa también. Yo lo uso también y me favorece mucho. Bueno, orgulloso propietario de un Tesla Model S. Evidentemente nos hablas desde la experiencia, en primera persona. Claro. Porque parece que en el vehículo eléctrico, en el coche eléctrico en este caso, ya no hay vuelta atrás. ¿Es el momento de pasarnos a lo eléctrico? Pues sí. Yo... Mucha gente me hace esa pregunta. Y solo en determinados casos muy particulares, como un comercial que hace 500 kilómetros al día, o un taxista que hace 500 kilómetros al día, o que le tiene que salir de vez en cuando un viaje improvisado de 300 kilómetros sin tiempo para nada. Vale, en esos casos aún falta un poco para que la tecnología actual evolucione y te dé esa respuesta a esas necesidades tan particulares. Pero para la inmensa mayoría de la gente, con un de los mortales, que no circulamos en coche más que para ir a trabajar o a la compra, a viajar los niños al cole, poco más, y algunos ni eso, por supuesto que es el momento de pasar al eléctrico. Pues menuda maravilla. Y tú lo has hecho, lo has hecho además por la puerta grande, con un Tesla. ¿Es la mejor opción Tesla? ¿O es mucha imagen, mucha marca, o es por haber sido un poco los primeros? Mira, a día de hoy realmente es la mejor opción, pero tiene un gran hándicap, que es la más cara. Entonces solo es accesible para aquellos bolsillos bien rellenitos, sueldos pudientes, y entonces los sueldos medios, el currante normal y corriente, cuando ve los precios, se cae para atrás porque dice, pero si es lo que me cuesta mi casa. Claro, el Tesla Model S tuyo, ¿cuánto cuesta? O sea, no el tuyo exactamente, porque a lo mejor le has metido extras y no nos lo vas a contar, pero el básico. Claro, no, mira, yo creo que si te metes en el configurador de la página Tesla y miras el más barato, ese creo que anda por 84.000 euros. Y eso es lo más barato que puedes comprar en España a día de hoy. Hasta que salga el Model 3, claro. Decían los bolsillos pudientes, ¿tú has ahorrado o tus bolsillos pudientes? Oye, pero eso ya es personal. Oye, pero que me hemos estado hablando de la fortuna de los más... Yo lo he dicho antes, ahí como diciendo, este tiene dinero, pero lo he dejado ahí caer, ¿sabes? Mira, yo me lo compré viviendo en Noruega. De entrada tiene trampa porque mi Model S en Noruega costaba lo que un BMW de serie 5 bien equipado. Sigue siendo, de todas formas, un buen dinero. Sí, es una inversión, claro. Claro, claro, yo tenía buen poder adquisitivo y me podía permitir este coche, entonces no lo dudé. Pero hay gente, lo llamativo es que hay gente que tiene sueldos más normales, entre comillas, aunque sigue siendo la parte alta de la gama de sueldos, digamos. Es decir, gente con 2.000 euros de sueldo que también se lo puede permitir. Si le echa cuatro cálculos, si una financiación buena, una entrada, puedes, ¿eh? Bueno, claro. No es solo para millonarios. Claro, y se plantea además lo que ahorra de alguna manera u otra. Bueno, si haces ahí tus calculitos... Es que es eso, la gente que coge la calculadora empieza a pensar ahí a 5 o 6 años el coste total de propiedad del vehículo con sus seguros, su gasto en gasolina, en este caso en electricidad, lo compara, tal. Al final, oye, hay quien le echa las cuentas y que pues paga, que me salen las cuentas. En uno de tus últimos vídeos, Saúl, haces referencia a esas pequeñas trabas en algunos lugares para cargar los coches, como por ejemplo la solicitud de tarjetas que pueden tardar hasta dos semanas. ¿Cuáles son las dificultades actuales en España? Y bueno, y las ventajas, claro, porque alguna habrá. Claro. Teniendo un Tesla, la vida es más sencilla en el sentido de que puedes viajar usando esta red de puntos de carga rápidos, que es exclusividad de Tesla y solo para vehículos Tesla, y entonces es súper sencillo. Pero cuando te sales de esa red, o cuando tienes otro coche de otra marca, te encuentras con lo que yo te escribía en aquel vídeo. Tú a día de hoy coges tu coche de gasolina o diésel, te pegas un viaje por las carreteras de España y donde te dé la gana, repostas pagando en efectivo con tarjeta y punto. Hay más cosas así. Simplemente hay que tener dinero para pagar el combustible y ya está. Con un eléctrico, aunque tú tuvieses una aplicación en el móvil que te va diciendo dónde están todos y cada uno de los enchufes en los que tú puedes conectar tu coche para cargar, aún con esas, el viaje lo tienes que planificar. Porque tienes que andar mirando quién es el gestor de ese punto de carga, meterse en su página web y mirar a ver si hace falta darse de alta previamente o descargarte una app. Y lo descargarte una app al final no pasa nada, lo haces sobre la marca. Pero es que hay muchas, que ese es el ejemplo que yo hablaba en el vídeo, que te piden primero ser cliente, te envían una tarjeta por correo a tu domicilio, y luego de alta la activa ya puedes ir a utilizar su punto de carga. Y eso a mí me parece absurdo. Eso es poner trabas. Me cabrea muchísimo. Claro, claro, es que es normal. Es que parece que estamos en un momento muy bonito, bonito entre comillas, en el que lo... voy a denominarlo así por llamarlo de alguna manera, en el que lo analógico, lo antiguo, lo de antes, se mezcla poderosamente con lo muy moderno. ¿Cómo es posible que un tío que gestiona una electrolinera te haga solicitar una tarjeta que te envía por correo postal? O sea, es que es como muy absurdo. Ah, sí, sí, claro, claro. Es como añejo, ¿no? Sí, claro. En el toque añejo del petróleo. Huele a petróleo. Sí, eso. Desde el punto de vista de... Sí, es muy raro. A mí me frustra bastante, no lo entiendo, pero bueno. Pero bueno, en fin, tú ya puedes repostar, recargar tu vehículo en Mérida, que eso es una de las cosas que nos ha dejado muy locos en estas últimas semanas. Es que nadie se lo esperaba, ¿eh? Nadie lo veía venir. Aquí en Mérida así como... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Pero quién tiene un Tesla aquí? Es para vosotros que viajáis, ¿no? Es que es eso, el tema de los puntos de carga de Tesla, los supercharger, ¿eh? Que son los de carga rápida. La gente lo ve y dice, anda, con una gasolinera, pero pues para electrones y para un teléfono. Pero no es exactamente el concepto de gasolinera. Es más bien como aquella gasolina que te ponían en la autopista en un área de servicio donde o estás pasando por ahí de viaje por autopista o no hay quien vaya hasta ahí porque no hay nada más alrededor. Es eso. Están pensados para viajar. Por eso nunca los ponen en el centro de la ciudad. Están siempre a la tarde. Sí, claro, estás justo en una redonda y tal. Vamos a ver, Saúl. Digamos que el 25% del parque automovilístico o un porcentaje amplio del parque automovilístico español decidiera pasar a lo eléctrico, yo que sé, en 10 años, 15 años. ¿Estamos preparados realmente? ¿O crees que todavía es pronto? No, no, no. Estamos preparados. Lo que pasa es que había que adaptar... Es que es casi más adaptar la mentalidad de la gente que la infraestructura. Yo siempre digo que la infraestructura ya está. O sea, tú miras a tu alrededor y hay electricidad por todos los sitios. Está el alumbrado público, están los diferentes enchufes que te puedes encontrar en todos los sitios. Ahí lo que hay que hacer es adaptar y poner un cargador para vehículos eléctricos adaptado a, pues eso, según donde venga el cableado. Pero no hay que liarse a cablear de nuevo, a cavar zanjas por todo el país, como cuando puede empezar a instalar la fibra óptica, por ejemplo. Ya hay que meter en zanjas todo el cable nuevo. El cableado ya está. Entonces, lo que habría que hacer sobre todo es cambiar la mentalidad de la gente. Porque muchas veces me preguntan ya, pero si ese 25% me pones en este ejemplo. Si ese 25% se pone todas las tardes a las 7 en punto a cargar todos sus coches a máxima potencia, pues va, va. Como cuando en casa te saltan los plomos por poner horno, lavadora, cocinar, más la plancha, más el micro, todo a la vez. Pues la gente dice, va a pasar eso, pero a nivel nacional, en todo el país. Hombre, podría pasar o no, pero el caso es que hay que cambiar un poco la mentalidad y organizarse. No te puedes poder hacer esas barbaridades, ¿cómo querés salir 20 millones de vehículos juntos a la carretera en tal puente o en tal fecha de operación de salida? ¿Qué pasa? Pues que no se mueven, ni Dios. Porque están todos en carreteras que no están preparados a 22 millones de coches a la vez y lo bloquean todo. Pues aquí sería un poco lo mismo, es cuestión un poco de adaptarse. Siempre le puedes hacer un puente a una farola. Sí. Oye, ¿y tú la electricidad ahí? ¿Tú lo has hecho? Yo no lo he hecho, pero lo he visto hecho. Y de hecho, fíjate lo que son los, yo qué sé, la fama, ¿no? En los países nórdicos, que supuestamente todo el mundo es tan honesto y tal y cual, en Noruega es donde vi un puente a una farola para cargar un coche. ¡Qué me dices! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. ¡Uy, Noruega! ¿Dónde ha acabado la Noruega? Me imagino a ese hombre, me imagino a ese hombre chupándose los dedos un poquín así para hacer con el cable. Sí, para hacer la dobladura del cable, entrenzado, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Bueno, nos vamos súper honestos, ¿eh? Imagínate. Bueno, Saúl, cuenta la leyenda que en el pasado una ardilla podía recorrer la gloriosa península ibérica de árbol en árbol sin bajar al suelo. Si fuéramos una ardilla eléctrica, ¿sería posible a día de hoy recorrer España o también Europa, quizás, pudiendo recargar nuestra batería? Sí, claro que se puede. Ahora, tienes que tener tiempo y paciencia. Yo es lo que os decía, donde hay un enchufe es un punto de carga para un coche eléctrico. Eso sí, esa ardilla eléctrica, yo diría, échate un alargador de 25 metros al hombro porque lo vas a necesitar en algún que otro sitio. En uno de los miles de compartimentos que tiene un coche eléctrico. Eso es. Claro, porque ya con la ausencia de motor. Tienes espacio ahí por todas partes. Claro, la mayoría tiene en el maletero delantero, se llama así, al levantar el capó, tienes ahí un compartimento para meter los cables. En el... ¿Dónde estaría el motor? El maletero delantero se sigue llamando maletero, pero no lo ubicas mentalmente. Claro. Mete las cosas en el maletero y tú vas atrás. Eso es. Y ahora vienen aquí los de Tesla aquí a cambiarnos los esquemas. A mí ya me ha pasado una vez en un punto de carga de estos, un supercharger, levantar el capó y sacar de ahí mi ordenador portátil, la bolsa del portátil, y pasaba a una pareja, se quedó mirándome con cara de este extraterrestre, ¿de dónde ha salido? Ha reventado el motor, ha sacado de ahí un ordenador o algo. Qué bonito, qué bonito. Pásate a loeléctrico.es y tu canal de YouTube, son unos claros referentes en español de este movimiento, y los has hecho, uno de ellos por accidente, igual el otro ha venido después de la fama de YouTube, ¿y qué es lo que pretendes con estos dos medios? Pues difusión, educación, mentalización, es un poco hacer ver a la gente que esto no es tan complicado, que no es del siglo que viene, o sea, que es presente. Que la movilidad eléctrica nos va a traer un montón de beneficios y que cuanto antes pasen todos los que puedan a usar coches eléctricos en lugar de los, ya para mí, antiguos, un gasolina diésel, mejor, porque salimos ganando todos. Y ese es el mensaje, ¿no? Por eso lo de Pásate a loeléctrico, porque yo estoy en redes sociales y en ello incluyo YouTube para hacer ver todas las ventajas y todos los beneficios que tiene. Así que ahí está el porqué. Sí, señor. Pues aquí nos vamos a sumar también a... Nos vamos a sumar, de hecho, creemos que es importante que ese gesto que tienes al final de tus vídeos, que hace mucha gente, el Pásate a loeléctrico y ese grito, te lo vamos a hacer nosotros también, porque este programa es de radio, pero se graba en vídeo. Así que... Al fin, venga, venga. Sí, te lo dejamos ahí. Era un Pásate a loeléctrico y luego el grito, ¿no? Vamos a acercarnos a la cámara que tenemos delante. Te vamos a despedir antes de esto. Saúl, muchísimas gracias por habernos concedido este ratito de entrevista y esperamos volver a vernos pronto. Y a vosotros, queridos amigos que nos estáis escuchando, pasaos a lo eléctrico. ¡Au! ¡Suscríbete al canal!